Hermanos buenas tardes que bendición nuevamente estar con ustedes hoy esta tarde es nuestro martes de oración y estudio bíblico ayer no mandé el mensaje porque tuvimos unos problemas técnicos pero hoy si vamos a mandarlo así que que bendición quiero que vayan abran sus biblias a la primera carta de corintios capítulo 11 a la primera carta de corintios capítulo 11 hoy estaremos enseñando sobre el matrimonio estamos enseñando es nuestra tercera lección tal vez la prolonguemos unas dos o tres más martes para enseñar sobre el matrimonio así que gracias a dios enseñamos acerca del origen del matrimonio en la primera semana y la semana pasada vimos las diferencias entre el esposo y la esposa hoy vamos a ver algo acerca de la responsabilidad del matrimonio así que la primera carta de corintios vamos a leer unos versículos y después de esto vamos a orar primera de corintios la primera carta de los corintios capítulo 11 versículo 1 2 y 3 os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenerles instrucciones tal como os la entregué pero quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo padre gracias te damos señor por ser un dios santo por ser un dios bueno venga tu presencia alabando y glorificando tu nombre señor ayúdanos señora a enseñar tu palabra hoy este martes gracias en cristo jesús amén y amén hace unos meses estuve predicando allá en méxico en el área de chiapas hermano y estaba en una conferencia y el pastor con el que estaba predicando nos contó un chiste acerca del matrimonio era y ahora no soy bueno para contarlos pero ahí le va había un matrimonio que tenía problemas matrimoniales y los dos estaban allí enojados molestos tal vez al punto de separarse y estaban ellos en altas horas de la noche acostados ahí dormidos y de repente se escuchan algunos ruidos y la señora levanta despierta bruscamente al marido y él dice alguien está entrando a la casa porque no ladras para que sepan que tenemos un perro en casa y el esposo enojado molesto le dice a la esposa porque no te pones a la ventana para que vean que tenemos una bruja en casa y es el chiste que nos contó y es algo triste poder llegar al matrimonio de esa manera si su matrimonio es es lo que de esa manera hay algún distanciamiento matrimonial hay problemas matrimoniales y la razón que la mujer empieza a pensar de esa manera de su esposo o el esposo piensa llega a pensar de su esposa de esa manera es porque han fallado a la responsabilidad que cada uno tiene hoy este día veremos un el grande desafío que el marido tiene su responsabilidad en el matrimonio su responsabilidad en el matrimonio recuerde una cosa usted mi estimada hermana mi estimada esposa usted no se casó con un perro pero es probable que usted le haya enseñado a ladrar y usted mi estimado esposo usted no se casó con una bruja pero es mi es mi pensamiento que usted le haya hecho una bruja así que hoy esta mañana miraremos acerca de el rol la responsabilidad del matrimonio o la responsabilidad del esposo en el matrimonio y en este pasaje hermano vemos lo que el señor nos da algunas responsabilidades como marido la primera responsabilidad quiero que vaya al libro de mateo capítulo 19 mateo 19 versículo 4 ahí vemos una historia donde los religiosos vienen y le hacen una pregunta al señor jesucristo para tentarle acerca del divorcio no vamos a ver el divorcio tal vez traigamos una lección acerca de eso pero quiero que vean la respuesta que él les dio él respondió les dijo no habéis leído que el que lo hizo los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo y por esto el hombre dejará padre y madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ahora quiero que vea que dice el señor en la respuesta que les da no habéis leído que al que los hizo al principio varón y hembra vemos vimos hace dos semanas hermano que el señor originó el matrimonio fue idea de dios no fue idea del hombre el hombre con sus ideas arruina todo lo que se llama matrimonio si el hombre si el hombre no dejara su responsabilidad hermanos no llegaran a hacer la pregunta al señor jesucristo como se la hicieron así que vemos que la primera responsabilidad es regresar al principio ahí en el principio nos enseña la primera responsabilidad del varón del esposo la primera responsabilidad de él hermano es agradar a dios la primera responsabilidad del esposo es agradar a dios antes de que la esposa fuera formada que la esposa fuera hecha a la mujer fuera formada dios formó al hombre con la idea principal de agradarle de alabarle de glorificarle y ese es el problema de hoy en día cuando el hombre el esposo se desenfoca deja de agradar a dios deja de enfocarse en alabar a dios deja de glorificar a dios deja de hacer las cosas que dios hace y uno de los resultados de esto este es un distanciamiento matrimonial es fallar la responsabilidad que tiene como su esposo si él él está agradando a dios si él está sirviendo a dios si él está haciendo lo que dios dice déjeme decir una cosa hermano vas a hacer lo que tu obligación con tu esposa y ahorita vamos a ver la segunda responsabilidad entonces la primera responsabilidad es agradar a dios ahora hermano quiero que vea esto esposo dios desea que el esposo sea un esposo completo no perfecto pero un esposo completo cuando digo un esposo completo estoy hablando hermano que sea un hombre maduro no un niño por eso vemos allá allí en ese mismo capítulo de mateo vimos algo muy interesante que nos dice el señor allí en la segunda en el segundo versículo que leímos en el capítulo el 19 versículo 4 mire versículo 5 dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne la madurez del matrimonio o del esposo se basa en donde llevas a tu esposa a vivir y mire es por eso que usted debe de madurar debe de alejarse de sus familiares debe de alejarse de sus amigos y de terceras personas para que para que usted pueda agradar a dios y así usted pueda agradar a su esposa pero eso llega con la madurez ahora hermano hay muchos muchos maridos que son los niños siempre van con su mamá corren allí con mami corren a ver qué está haciendo mami su esposa no le da de comer y van corriendo mami es que esa vieja con la que me casé no me da de comer y su mamá ahí está también chiflándolo mimándolo pues vengase mi hijito vengase a comer yo si lo quiero mucho no esa vieja te dije no te casaras con ella te hubieras casado con la otra pero bueno ya lo hiciste no 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 hermano dios quiere que seas maduro no perfecto pero si maduro no solamente maduro pero dios quiere que seas un hombre esforzado un hombre que que pueda soportar un hombre que pueda mantenerse un hombre un marido hermano que pueda soportar los conflictos que trae el matrimonio no que sea un hombre que busque a dios ahora dios quiere un hombre espiritual hermanos por eso en efesios 5 18 nos dice el señor que que no que no debemos de embriagarnos con con el vino que sino que debemos de embriagarnos del espíritu santo para qué para ser llenos del espíritu santo es muy importante que para el marido ser un hombre completo debe de caminar con dios debe de estar en el camino de dios y luego antes de eso vimos que también debe de apartarse de terceras personas dios te hizo hermano para que agradaras a tu esposa pero vas a fallar si fallas en la primera responsabilidad la segunda responsabilidad si no estás haciendo la primera va a tener problemas en la siguiente responsabilidad que te voy a enseñar unos cuantos segundos entonces la primera responsabilidad de matrimonio es que agradar a dios marido estás agradando a dios está leyendo la biblia está instruyendo a su esposa y sus hijos en el camino del señor está usted orando es usted es activo usted en la iglesia donde va o simplemente es un calentablan calentabancas hermano su responsabilidad de primeramente ante todas las cosas es agradar a dios es es hermano estar agradando a dios es tener contento a dios ser ser hombre maduro ser esforzado alguien que busque con todo corazón a dios pero cuando te alejes de este principio estimado esposo vas a tener problemas con la siguiente responsabilidad la siguiente responsabilidad hermanos que leímos ahí en la primera carta a los corintios es esta fíjate lo que el señor nos dice en versículo 2 3 pero quiero que sepáis del capítulo 11 que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo la segunda responsabilidad es esta es ser la autoridad que dios desea en el matrimonio mi estimado esposo usted la cabeza de el matrimonio o de su esposa y no dice la palabra de dios es cabeza de la mujer ahora hermana feminista no se mortifique después vamos a enseñar esto más adelante tal vez la siguiente semana estaremos hablando de la responsabilidad de la esposa así que yo sé que ahorita va a decir amén y esto y lo otro pero más adelante a lo mejor ya no dice amén pero mire la segunda responsabilidad es de que el marido debe de ejercer la autoridad claro de acuerdo al señor ahora quiero que vea algo muy interesante hermano de acerca de de ser la cabeza de hacer la autoridad esto quiero enseñarles hermano un versículo aquí en mateo un mateo 25 mal disculpen mateo 20 quiero que vea aquí en mateo 20 acerca lo que el señor nos dice de la autoridad acerca lo que nos dice de los gobernantes y aquí el señor nos da un patrón nos da una manera de como nosotros debemos de gobernar mira lo que nos dice en mateo 20 versículo 25 mateo 20 25 dice a cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra dos hermanos entonces Jesús llamando le dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y a los que son para los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que quiere hacerse grande hablando de autoridad entre vosotros será que vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos mire algo interesante que el señor nos enseña que para gobernar para tener la autoridad que nosotros debemos de tener nosotros debemos de ser siervos eso quiere decir mi estimado esposo que un siervo es un servidor de aquellos que están bajo su autoridad eso quiere decir que usted es un siervo de su esposa pastor pues no que mi esposa debe sujetarse a mí y eso lo vamos a ver después pero quiero que entienda que usted es un siervo de su esposa usted es un siervo de sus hijos mire un gobernante autoritario un gobernante a que tiene la autoridad que dios quiere que tengamos no es un dictador no es un autoritario no es un machista sino es un siervo que quiere agradar a su esposa y a su hijo pero que enseñanza nos han enseñado a nosotros sobre todo a los varones latinos de que somos machos que somos los jefes y si es cierto somos eso de acuerdo a la palabra de dios pero más que eso eres un siervo que está a los que están bajo a ti debe de servirles como está usted ahí mi estimado esposo está sirviendo a su esposa ahora no estoy diciendo hermano que sea un mandilón no estoy diciendo que usted haga lo que ella quiera sus berrinches y todo eso y estimada hermana después vamos a ver eso pero mire eso no está diciendo simplemente que usted sea un siervo a ella que usted le sirva para que para que ella pueda estar contenta para que ella pueda hacerlo la esposa que usted quiere que desea yo no estoy diciendo hermano que que usted haga su que hacer no 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 yo estoy diciendo que usted le sirva a ella y ahorita vamos a ver acerca de eso mire conmigo 1 Timoteo capítulo 5 un líder debe de servir a sus personas que están bajo su autoridad la segunda cosa acerca de esto mire 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los que de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo entonces hermano como líder debe de buscar no solamente ser un siervo pero debe buscar el bienestar de los que están bajo su autoridad si no dice la palabra de Dios hermano que eres como un incrédulo que has negado la fe en otras palabras has negado al Señor y para que usted y yo podamos ser un buen esposo debemos tomar la responsabilidad de agradar a Dios y así mismo nosotros podemos ejercer la autoridad que Dios quiera como siendo un líder que sea un siervo a aquellos que están bajo su autoridad y también poder proveer las necesidades necesidades básicas necesarias de ella y de sus hijos ahora yo no estoy hablando hermano de los antojos de la esposa no estoy hablando de los antojos de los niños no estoy hablando de las necesidades básicas de ellos el alimento el vestir el tener un techo ahora si usted puede darle una casa grandísima y un carro lujoso gloria a Dios por eso pero hermano pero si usted no tiene la habilidad para eso usted solamente dele lo que usted pueda darle y Dios se va a encargar de su esposa y de sus hijos debe de gobernar no solamente hermanos debe ser un siervo debe de de cuidar de ellos debe de estar con ellos presente pero también mira lo que nos dice aquí en la misma carta de Timoteo en el capítulo 3 versículo 4 y 5 mira lo que nos dice que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios mi estimado hermano hay muchos hombres que quieren arreglar otras cosas pero no se pueden arreglar a sí mismo y no solamente debe ser un siervo debe ser de buscar el bienestar de ellos pero también debe ser hermano de saber de entender de comprender como gobernar tu casa usted es la autoridad no la mamá usted es la que debe usted es el que debe de ejercer la disciplina usted es el que debe de enseñarle a sus hijos lo correcto y lo malo usted es el que debe de corregirlos a ellos pero que pasa se lo dejamos a la mamá oh hermano como me molesta a mi que el hombre no se la que si se crea autoritario y manda a la esposa a buscar algo ay 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 como me molesta hermano cuando el esposo desea algo y en lugar de de él venir a preguntar manda a la esposa a hacerlo yo pensaba que eres la autoridad yo pensaba que eres el hombre yo pensaba que que puedes afrentar eso no hermano tu ve afrenta todo eso pero mandas a la señora entre medio ah vas a un restaurante y dejas que la señora pague no hermano tu eres el que debe de pagar no pastor pío le den dinero no importa dile que te lo dejo por debajo de la mesa y tu paga que el mesero que la mesera vea que tu eres el líder que tu eres el jefe de jefes que tu eres el señor pero no debe de saber gobernar la relación de Cristo hermano con la iglesia nos sirve de ejemplo para esto entonces la primera responsabilidad es que agradar a Dios en el principio la segunda responsabilidad hermano es ejercer la autoridad de acuerdo a la Biblia de acuerdo al Señor de acuerdo a lo que Dios nos indica un líder de autoridad sirve a los que están bajo su autoridad busca el bienestar de los que están bajo su autoridad y también hermano saben gobernar su casa correctamente de acuerdo a la palabra de Dios ahora quiero que vea a la tercera responsabilidad la tercera responsabilidad que vamos a ver ahora esa tercera responsabilidad es un mandato es un mandato que debemos de obedecer mire conmigo en la primera en Efesios capítulo 5 en Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 versículo 25 mire lo que dice maridos amad a vuestras mujeres es un mandato no una sugerencia es un mandato no un deseo dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella hermanos la tercera responsabilidad es es este mandamiento debemos de amar a la esposa amar es una elección usted elige amar o no amar ahora yo sé que hay personas que son muy fáciles de amar yo lo sé y hay unas personas que solamente mediante Cristo podemos amarlas yo entiendo eso y tal vez podamos traer un mensaje acerca de eso pero mire déjeme decir una cosa que Dios le ha dado a usted esta responsabilidad es un mandato es una elección y nos da el ejemplo de como Dios lo hizo recuerde Dios eligió amar a la iglesia la iglesia no tenía hermanos nada atractivo que lo haya cautivado a él la iglesia somos nosotros hermanos Romano nos dice que siendo aún pecadores Cristo nos amó el Señor nos enseña aquí en Efesios capítulo 2 mire lo que lo que nos enseña en capítulo 2 Efesios dice dice y él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados hermano no había nada atractivo entre nosotros entre nosotros para que Dios nos amara en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de su obediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira fíjese no había nada atractivo en la iglesia no había nada que llamara la atención de Dios no era una persona bella perfecta mi hermano y Dios eligió amar a la iglesia en que siendo aún pecadores él murió por nosotros gloria a Dios hermano por la salvación gloria a Dios que Cristo nos salvó gloria a Dios que Cristo fue el que murió por nosotros y nos dio la salvación y mi estimado esposo si usted no es salvo esta tarde yo le pido por favor que usted se arrepienta y le pida a Cristo que lo salve que entre en su corazón y solamente usted puede decirle Señor perdóname entra en mi corazón para cuando yo muera yo voy al cielo y es lo que usted necesita mi estimado hermano que Cristo entre en su corazón amor es una elección Cristo eligió a la iglesia igualmente hermano así nosotros el Señor nos da este mandato amar a la esposa amar a la esposa ¿sabe qué? ese es un gran desafío mi estimado hermano es un gran desafío que nosotros vamos a tener que aprender amar a nuestra esposa si era fácil hermanos amarla cuando eran novios y todo eso mi estimado hermano pero usted decide amarla pero pastor es que ay pastor esta señora que Dios me dio no usted la escogió entonces me está diciendo que la esposa que yo tengo Dios no me la dio no no estoy diciendo eso simplemente que usted la escogió y gloria a Dios 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 trabajó de una manera manera divina para juntar a los dos Dios escogió a mi esposa hermano pero gloria a Dios que Dios me dio la vista para verla porque hay tanto matrimonio hermano que que han escogido a la esposa equivocada y por eso usted que tiene hijos a que no están casados enseña a sus hijos a sus hijas a escoger el marido más bien a sus hijos a escoger la esposa y usted jovencita escóndese para que lo ande buscando pero el amor es una elección usted elige yo he elegido amar a mi esposa 16 de noviembre hermano nosotros nos casamos 29 años es 16 de noviembre y yo elegí a mi esposa yo elegí amarla y todavía estoy amándola y no voy a dejar de amarla ¿por qué? porque es mi elección y yo quiero obedecer este mandato ahora la primera responsabilidad es que agradar a Dios la segunda responsabilidad dijimos que era que ser la cabeza ser la autoridad que Dios desea la el tercer responsabilidad es el mandato que Dios nos da como esposo amar a la esposa ahora quiero que vea el Señor nos deja un ejemplo a seguir el Señor nos deja el ejemplo a seguir mira lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 5 versículo 25 así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ahora como amó Dios o Cristo a la iglesia se entregó a sí mismo que quiere decir que su amor fue sacrificial quiere decir que él se entregó a sí mismo nadie lo forzó nadie lo convenció no no él él se entregó a su esposa a la iglesia por sí mismo nadie lo obligó él mismo fue hermano es un amor sacrificial eso quiere decir que usted sacrifica terceras personas sacrifica pasatiempos sacrifica esto sacrifica todo para entregarse completamente a esa esposa que Dios le ha dado hermano ese amor es sacrificial usted sacrifica cosas para amar a su esposa es un amor mire lo que el señor nos dice acerca del amor sacrificial allí en la primera carta a los corintios capítulo 13 la primera carta de corintios versículo capítulo 13 mire lo que nos enseña allá acerca de lo que como debemos nosotros sacrificar sacrificar para amar a nuestra esposa dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la justicia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser hermano aquí acabo de leerle acerca de la de la descripción que Dios nos da de el amor y para eso usted tiene que sacrificar dolor angustia duda preocupación el amor de Dios hermano es invariable y de la misma manera hermano su amor también debe ser invariable no debe de cambiar usted dio un voto hizo un juramento hizo un pacto que le iba a amar hasta que la muerte lo separe yo siempre he dicho hermano que yo voy a amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe o ella me mate yo voy a sacrificar todo voy hermanos a soportar todo voy a aguantar todo ¿por qué? porque yo di mi voto di mi palabra a Dios ante el altar que yo le iba a amar tal vez van a venir algunas cosas hermanos que 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 tengo que sacrificar algún algún pasatiempo tal vez algún deporte tal vez a un no sé una amistad tal vez un plan tal vez un sueño pero hay que sacrificarlo hay que aguantar hermano el amor no cambia el esposo hermanos el esposo debe de cumplir su responsabilidad aún sin si si ella no la cumple si la esposa no cumple su responsabilidad Dios te dijo que la amaras y nos dio el ejemplo ¿cuántos de nosotros hermanos no hemos fallado a Dios y Dios todavía nos ama cuántos de nosotros no hemos hecho algo que no debemos de hacer y Dios todavía nos ama y así debe ser nuestro amor hermano nuestro amor es invariable nuestro amor es incondicional la esposa usted no le dice si tú me amas yo te amo para atrás no eso no dice la Biblia dice yo te amo porque la Biblia dice yo te amo a pesar de que no me des de comer a pesar de que no me laves mi ropa a pesar de que ni me des cuchi cuchi yo te voy a seguir amando ¿por qué? porque es la Biblia porque es un mandato y yo elijo obedecerlo y el Señor nos deja este modelo ahora entonces para repasar y terminar ¿cuál es la responsabilidad del marido? primeramente agradar a Dios segundo ser la cabeza ser la autoridad que Dios nos dice que debemos de hacer el tercero es un mandamiento amar a tu esposa y luego nos da el ejemplo a seguir ¿cómo? entregarte ¿cómo entregarte? sacrificando ¿cómo entregarte a Dios? que no cambie tu amor ¿cómo entregarte a tu esposa? que aguantes que soportes todo esto mi estimado esposo si usted sigue estos principios que le acabo de enseñar de la palabra de Dios no va a tener un matrimonio perfecto pero si un matrimonio feliz o más bien va a tener una esposa feliz si usted sigue estos principios agradar a Dios ejercer la autoridad que Dios te da de acuerdo a la Biblia el mandato y mira seguir el ejemplo de Dios tal vez en una lección hermano te voy a enseñar cómo mantener esa armonía ese amor esa unión en el matrimonio Padre gracias por tu palabra bendice a cada matrimonio Señor que me está escuchando esperando Señor que este mensaje que esta enseñanza sea de bendición para ellos guárdalos en el hueco de tu mano aleja a Satanás de sus vidas en Cristo Jesús amén y amén